bueno vamos a instalar el ardis 10.7 para ello vamos a iniciar nuestro usuario de esri habiendo iniciado vamos a ir acá en mi esri entrando en mi esri vamos a ir en mi organización en mi organización vamos a tener información general usuarios si tenemos administradores de usuarios yo tengo uno activo licencias que se ha comprado una licencia de uso personal uso único y podemos instalar del 10.1 hasta el 10.8 descarga acá tenemos los software que podemos descargar ahora en licencia quiero ir y quiero ver la parte de administrar los archivos de licencia y acá tenemos el archivo de licencia relacionado con esri y desktop vamos a ingresar ahí y acá tenemos para geomática ambiental voy a ver el detalle y acá lo tenemos esta licencia de 10.1 al 10.8 podemos descargarlo voy acá en descargar archivo de licencia este archivo de licencia es de uso personal entonces es para una sola computadora entonces ahora voy a ir en descargar el programa y acá tenemos para descargar el 10.8 pero esto no les recomiendo porque está en modo de prueba vamos a descargar el 10.7 descargar y acá tienen varios tipos de versiones para descargar en español o en inglés cuando instalan en español también tienen la opción de transformarlo en inglés entonces acá tenemos para descargarlo yo ya tengo descargado vamos a ir en el instalador 10.7 y lo ejecutamos esta es una forma de solicitar la licencia ¿cuánto nos costaría esta licencia de uso único? está a 100 dólares en la misma página de esri vamos a poner siguiente siguiente, completado, siguiente, siguiente, instalar listo, ya lo tengo instalando acá tenemos la página la página web de Archist para uso personal al instalar también la licencia nos va a dar el Archist Pro podemos descargar de nuestra misma página también el producto vamos a ir en descarga Archist Pro descargar y descargamos la última versión esto también vamos a instalar el Archist Pro podemos descargarlo e instalar listo, ya tengo instalado el Archist 10.7.1 y acá tenemos que seleccionar como es uso único tenemos que ir en avanzado Add Info y acá tenemos que poner la autorización que hemos descargado habíamos ingresado en licencia administrar archivo de licencia descargar archivos relacionados vamos a ir en detalles y acá descargamos el archivo de licencia este archivo de licencia vamos a cargarlo en esta parte voy a minimizar esto autorizar y acá vamos a poner he recibido el archivo de autorización voy a examinar y me dirijo en descarga y acá lo tengo vamos a abrirlo pongo siguiente ahora lo más conveniente es la autorización con ESRI mediante el internet vamos a poner siguiente todos sus datos va a estar guardado en ese archivo entonces por defecto pongo siguiente y acá pueden elegir su organización ustedes si están trabajando en un gobierno o si son estudiantes son departamento o cualquier otro voy a poner estudiantes sector forestal usted vamos a poner desarrollador y listo pongo siguiente y acá tenemos el código este es el código avanzado de uso único pongo siguiente esto todavía no activamos ninguna autorización siguiente acá sí solicitamos la extensión disponible agregamos siguiente y acá va a solicitar para ello necesitamos que esté activado con internet todas las entidades han sido autorizadas en este equipo vamos a aceptarlo y finalizar verificamos tiene que haber cargado en esta parte ya está solicitado y la fecha va a ser durante un año yo he solicitado la licencia ya el 27 9 del 2019 y se va a vencer el 2020 está correcto la licencia entonces aceptamos y está traduciendo en español aceptamos con eso ya tenemos instalado el ARMAP lo verificamos y vamos a a ir en esta parte podemos activar todas las extensiones vamos a ir en extensiones todo va a estar en funcionamiento todas las herramientas no vamos a tener problemas porque este programa ya es con licencia de uso único y está a un precio cómodo de 100 dólares listo nos vemos en el siguiente video que vamos a ir instalando saludos ¡Gracias!